La pregunta se refería a anuncios que un dirigente social hizo hace meses en el país respecto de la creación de un ejército propio. Esto infringe la ley, está expresamente prohibido, es un delito según el Código Penal y entiendo yo que hay un proceso penal que se está siguiendo para que este ciudadano explique lo que ha dicho y explique cuáles son sus intenciones. Esta no es una declaración política, no es una declaración organizativa, no hace parte de la protesta, es un delito y si alguien pretende hacerlo, quien quiera que sea, debe ser sancionado público. Ministra, frente a las cifras de las encuestas que no dan un buen lugar, digamos al señor presidente Moreno y al gobierno como tal, ¿existe un interés por reactivar el diálogo nacional luego de las protestas de octubre? Hemos visto que el presidente se ha reunido con empresarios, ayer estuvo reunido con la gente del Cenecid y los estudiantes, también entiendo que las mesas de diálogo de trabajo se han reactivado. ¿Hay ese interés del gobierno de retomar de alguna manera esas mesas de diálogo como tal? En el gobierno nunca hemos interrumpido el diálogo, nunca, en ningún momento se ha interrumpido, es parte de la política del presidente Moreno, va a seguir siéndolo hasta el último día de su gobierno, vamos a seguir dialogando con todos los sectores que quieran hacer... Sobre el tema coronavirus, señora ministra, ayer trascendió una noticia de que el presidente de Brasil habría... Gracias. Gracias.